Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial, que vamos a ver la quinta parte de los problemas de estafación y de restricciones. En el vídeo anterior estuvimos viendo, bueno, pues en qué consistía la consistencia local y vimos que había variados tipos de consistencias locales, de nodo, de arco, de camino, incluso la K consistencia, que era una generalización de todas ellas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, bueno, estuvimos explicando de qué consistía, más o menos estuvimos viendo un poco de teoría, como quien dice, al final del vídeo estuvimos viendo el pseudo-código de la consistencia local de arco, es decir, el algoritmo AC3, y decíamos que en este vídeo vamos a ver algunos ejemplos de todo ese tipo de consistencias locales, ¿de acuerdo? Entonces vamos a recuperar, bueno, pues el mapa con el que empezamos los problemas de estafación de restricciones, con el que dije que iba a hacer algunos ejemplos para ver si ya se entendían mejor los algoritmos, y bueno, pues como en el otro vídeo, para no alargarlo mucho, pues decidí dejar los ejemplos para otro vídeo, bueno, pues vamos a ver ejemplos de la consistencia local, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, simplemente os vuelvo otra vez a poner el mapa de Andalucía, por si no lo conocéis, sobre todo la gente que no sois de España, y, bueno, este es el grafo de restricciones que tenemos para el problema que vamos a tratar, que el problema es, pues, colorear este mapa con un número limitado de colores, 2, 3, 4, los 5 colores, etc., de forma que las provincias que son limitrofes, las provincias que limitan unas con otras, bueno, pues, tengan colores diferentes, ¿no? Entonces, si pintamos, por ejemplo, Huelva de un color, pues Sevilla y Cadet tenemos que pintarlo de un color diferente al de Huelva, para que de esa forma, pues, no coincidan, ¿no? Entonces, ese es el problema, y vamos a, bajo, en base a ese problema, pues vamos a ver las consistencias que vimos en el último vídeo, que estuve explicando en el último vídeo, consistencia local de nodo, arco y de camino, pues, con este mapa vamos a ver unos cuantos ejemplos, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con la consistencia local de nodo, ya decíamos que, bueno, tenía que ver con restricciones unarias, ¿vale? Restricciones que limitaban el dominio de una única variable, y, bueno, por un ejemplo, que hasta ahora, prácticamente, pues, lo había comentado, lo habíamos hablado, pero todavía no habéis visto un ejemplo, no habíamos visto un ejemplo como tal, pues, he querido hacerlo de esta forma, ¿no? Realmente una restricción, un área, se puede definir, pues, por ejemplo, de esta forma, ¿no? Que cada una de las provincias, de cada una de estas provincias, bueno, pues, si esas provincias tienen costa, dan al mar, no se puede, no, o sea, no pueden ser azules, ¿no? Porque imaginemos que en un momento vamos a pintar el mar de azul, y para que no se confundan, pues, no pueden ser azules, ¿no? Para quien no lo sepa, bueno, más o menos, pues, las provincias que tienen salida al mar, pues, son estas de aquí, ¿de acuerdo? Son estas de aquí, aquí daría al mar, porque de aquí de aquí está África, y por encima, bueno, a este lado está Portugal, y por encima está el resto de España, ¿no? Entonces, bueno, pues, tenemos que analizar, y este sería el dominio inicial que tendrían cada una de esas variables, ¿vale? H, U, de Huelva, S, de Sevilla, etc., ¿no? O sea, este es Cádiz, Córdoba, Málaga, Jaén, Granada y Almería. Entonces, cada una de ellas, pues, tiene tres posibles colores, rojo, verde y azul, ¿de acuerdo? Ese sería el dominio inicial, los posibles valores que tienen cada una de esas variables. ¿Qué ocurre? Que si ahora ponemos una restricción de este tipo, que las provincias que dan al mar no pueden tener el color azul, pues, lo que vamos a hacer es un preprocesado de si vamos a analizar cada uno de los dominios de cada una de las variables para eliminar aquellos valores que no son consistentes con esa restricción. En este caso, pues, vemos que tanto Huelva, Cádiz, Málaga, Granada y Almería dan al mar. De esa forma, pues, se ha eliminado de ellas el valor A de azul, ¿de acuerdo? Las que se han dejado son Sevilla, Córdoba y Jaén, que son provincias que no tienen salida al mar, aunque aquí a lo mejor no se aprecia del todo, pero en realidad Huelva y Cádiz tienen aquí una pequeña frontera y entonces Sevilla no da al mar, ¿vale? Entonces, bueno, como digo, esas sí que tienen todavía el color azul como un color posible para esa variable, pero el resto, pues, se han eliminado. Una vez que ya se han reducido estos dominios, pues, esta restricción unaria, pues, ya nos olvidamos de ella, o sea, en el resto del PSR, pues, no vamos a tener ya en cuenta esa restricción, porque, como decíamos, nada más vamos a trabajar con restricciones binarias, ya que las binarias se aplican al principio, procesando estas variables, los valores de esas variables, y ya, pues, nos olvidamos de ella, ¿de acuerdo? Una de las más importantes es la consistencia local de arco, ¿de acuerdo? Y, realmente, bueno, pues, el algoritmo que estuvimos viendo en el último vídeo, el AC3, pues, era el algoritmo más básico para poder tratar este tipo de consistencia. Claro, luego decíamos que se podía ampliar, ¿de acuerdo? Para, por ejemplo, para hacer, por ejemplo, que fuese más efectivo, pues, se podía recurrir a AC4, o para tratar la consistencia local de camino, pues, se modificaba para obtener un nuevo tipo de algoritmo, o sea, APC2, que nos podía servir y que, básicamente, también está basada en el mismo. Por eso, bueno, por lo menos vimos el más básico para entender cómo funcionaba. Vamos a aplicarlo aquí con un ejemplo relativamente sencillo, ¿vale? Bueno, como ya habéis visto el mapa llamarse, que espero que no, pues, no llegar siempre a la pantalla, creo que, si no recurrís a la pantalla anterior para verlo, pero creo que es bastante sencillo, si ahora ya veis, ya más o menos tenéis en mente el mapa que acabo de ver, ¿no? El algoritmo AC3 nos decía que tenemos que empezar por un conjunto con todos los arcos. Bueno, pues, vamos a definir un conjunto, ¿vale? Y en ese conjunto vamos a meter todos los arcos posibles. Pues, por ejemplo, el arco que hay entre Sevilla y Huelva, entre Sevilla y Cádiz, Sevilla y Málaga, Sevilla y Córdoba, Cádiz y Huelva, Córdoba y Málaga, etcétera, ¿de acuerdo? Hay más. No me caen en pantalla por no poner todos. Entonces, en definitiva, bueno, pues, todos aquellos arcos que unían dos variables. ¿Por qué? Porque estas dos variables no pueden tener el mismo color. Entonces, al dar una restricción entre ellas dos, ¿vale? Pues, hay que introducirlo como un arco, como un... dentro del conjunto, me refiero. Por ejemplo, no está el arco entre Sevilla y Almería, porque, claro, mejor dicho, no hay restricción entre Sevilla y Almería, entonces no metemos un arco entre ellas, ¿no? Pues, no son límites. Bien, una vez que tenemos eso, lo que tenemos que hacer era obtener cada uno de los arcos, coger cada uno de los arcos y ver si sus valores eran consistentes, ¿de acuerdo? Los de los extremos. Entonces, bueno, vamos a suponer, para que el problema sea un poquito más interesante y se entienda mejor, vamos a suponer que ya hemos hecho una asignación, ¿de acuerdo? Hemos cogido y ya hemos asignado a Huelva el valor de R, ¿de acuerdo? De rojo. O sea, hemos pintado de rojo en la provincia de Huelva. Ahora tenemos que analizar, vamos a analizar el... bueno, pues, el primer enlace que es Sevilla-Huelva, ¿de acuerdo? Simplemente aquí, para un tema de anotación, o decir que cuando pongo D y aquí abajo, en pequeñito, el nombre de la provincia, significa el dominio de esa provincia. Entonces, el dominio de Huelva, en este momento, se reduce sólo a un valor R, ¿de acuerdo? Esto es una asignación y esto sería su dominio, ¿vale? Para que más o menos se diferencie uno del otro, pero básicamente, se puede decir que cuando un dominio se reduce a un único valor, pues ya sería una asignación, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a coger el primero de ellos, que es este de aquí, Sevilla-Huelva, ese es el primer arco, el primero de restricción, y claro, ahora resulta que el dominio de Sevilla todavía es R-V-A, como hemos visto anteriormente, o no es una provincia que no da el mar, bueno, pues, lo podríamos pintar de cualquiera de los colores, ¿de acuerdo? De todo más, esto podría ser un ejemplo independiente, o sea, tampoco tiene por qué ser acorde a lo que hemos visto anteriormente, pero bueno, en definitiva, tiene tres valores posibles. ¿Pero qué ocurre? Pues que ahora tenemos que coger cada uno de los valores, ¿vale? De los extremos, en este caso vamos a coger los valores de Sevilla, y vamos a analizar si son consistentes con el valor que tiene Huelva, y si se hace una reducción o no del dominio, porque eso es lo del famoso método reducido que vimos en el vídeo anterior, ¿vale? Bien, pues empezamos por el valor R para Sevilla, ¿y qué ocurre? Pues que si metemos el valor R en Sevilla, entonces el dominio de Huelva se queda vacío, ¿por qué? Porque no hay ningún valor consistente dentro del dominio de Huelva, que en este caso solamente tiene un valor R, que a su vez sea consistente con el valor R en Sevilla, no pueden tener el mismo valor los dos. Entonces, ¿qué pasa? Que eso provoca una reducción del dominio a V y A, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos solamente dos valores. Ahora, por así decirlo, nada más que tendríamos que probar estos dos valores, ¿de acuerdo? Cuando un dominio se reduce, pues solamente trabajamos con esos valores. En definitiva, ahora, bueno, ha coincidido que son con los dos únicos que, o sea, los dos mismos que teníamos al principio, pero puede ser que no, puede ser que aquí resulta que al reducir, bueno, pues vamos reduciendo valores y resulta que, bueno, ya no coincidan con estos. Podría pasar, ¿de acuerdo? Bien, tenemos V y A, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos con el siguiente valor, ¿vale? El siguiente valor es que Sevilla sea V. En ese caso, bueno, pues el dominio de Huelva no pasa nada porque puede ser, es decir, Sevilla puede ser verde y Huelva puede ser rojo y no habrá ninguna inconsistencia, con lo que eso no produce ninguna reducción del dominio. Y lo mismo pasa cuando Sevilla es azul. Cuando Sevilla es azul, bueno, pues entonces el dominio de Huelva puede ser rojo sin ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, en estos dos valores, ¿vale? No habría reducción del dominio. De hecho, si solamente, si en este dominio de Sevilla solamente hubiéramos tenido esos dos valores, no hubiera habido una reducción del dominio y los valores serían consistentes, el arco sería consistente y se eliminaría de aquí y no habría ningún, o sea, ahí seguiríamos con el siguiente, ¿de acuerdo? Pero como ha habido una reducción, en este caso, el dominio de Sevilla se ha reducido en V y A, ¿de acuerdo? Pues entonces lo que tenemos que hacer es volver a analizar todos aquellos arcos de los cuales parten desde Sevilla hacia otras provincias menos, que acabamos de analizar, porque ese ya ha provocado esta reducción, entonces ya es consistente. Pero lo que tenemos que ver es si el resto de arcos siguen siendo consistentes. Imaginaros que en un momento dado, pues cuando hemos llegado aquí, a que Huelva sea igual a rojo, imaginaros que ya hubiéramos quitado a lo mejor algunos de estos de aquí, a lo mejor Sevilla-Cali, Sevilla-Mala y demás, ¿no? Pues entonces, ¿qué pasa? Que claro, en ese momento eran consistentes cuando los analizamos, pero luego, cuando ya hemos llegado aquí, pues al reducir el dominio de Sevilla puede ser que no sean consistentes. Puede ser que resulta que el valor que tenía Sevilla cuando analizamos Sevilla-Cádiz era rojo precisamente. ¿Qué pasa? Que ahora, como ya rojo no puede ser, ¿vale? Pues tenemos que volver a analizar. Por eso en el código, en este otro código decíamos, si no era consistente, hay que volver otra vez a meter todos los arcos, ¿vale? De los que parten Sevilla hacia otra variable menos el que es Sevilla-Huelva, que es el que acabamos de analizar, de nuevo en el conjunto, ¿no? Entonces lo agregamos a, bueno, al final si es una lista o si es un conjunto dentro del conjunto, ¿vale? ¿Qué pasaría? Que si en caso de que no, que fuera lo primero que analizamos, que esto todavía estuviera aquí, bueno, pues tenemos que mirar si este ya existe, si este ya existe, y demás, porque para no duplicar, ¿vale? Pero básicamente, bueno, pues si es una lista tenemos que hacer comprobación, si es un conjunto lo hace solo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un pequeño ejemplo de la consistencia de arco para que veáis como analizando parejas de variables, ¿vale? Se puede ir reduciendo los dominios, y de esa forma, por ejemplo, ahora cuando andamos Sevilla, pues ya sabemos que nada más que tenemos que utilizar dos valores, o sea, solamente tenemos que poner dos hijos, por así decirlo, no tres, porque el valor rojo, pues no es consistente, ¿vale? Entonces, esto luego lo vamos a usar, por ejemplo, en el algoritmo de vuelta atrás, que lo veremos en los próximos vídeos, ¿de acuerdo? Entonces, esto se utiliza bastante y espero, bueno, por lo menos con este ejemplo, que haya, o sea, es para un poquito el funcionamiento de AC3, si en el vídeo anterior no terminamos de verlo, a lo mejor viéndolo así en su docódigo o con las explicaciones que he dicho, ¿de acuerdo? Bien, llegamos a la última consistencia local, que es la de camino, y que muchas veces puede ser un poco mejor la más complicada de explicar si no utilizamos un ejemplo. Yo creo que el ejemplo va a quedar claro, ¿de acuerdo? En principio, bueno, pues he vuelto a poner aquí lo que es el grafo de restricciones, porque quizá a lo mejor ya con tres variables puede ser más complicado de ver. Entonces, bueno, lo he vuelto a otra vez a poner, aunque nada más que vamos a trabajar con estas tres variables, ¿vale? Huelva, Sevilla y Cádiz, ¿de acuerdo? Para ver lo mejor el problema, he reducido el número de colores a dos. En este caso, por no trabajar con dos colores cualquiera, bueno, pues he utilizado blanco y negro, que son los típicos, ¿vale? Hay muchos problemas en los que los datos son binarios y, bueno, pues es muy típico utilizar solo dos valores y de ahí que este tipo de restricciones, pues, bueno, pues he trabajado mucho con ellas y por eso es importante. Si todos los problemas pudiéramos solucionarlo solamente con la consistencia local, tanto de nodo como de arco, pues entonces ya no tendríamos ni algoritmo de búsqueda ni nada de nada, ¿no? El problema es que ahí a veces se producen, bueno, muy a menudo se producen cierto tipo de restricciones que no se pueden solucionar, ¿vale? Solamente con el algoritmo AC3, por ejemplo, sino que se necesitan otro tipo de consistencias mayores. En este caso de camino, que es tres consistencias, pero podría ser cuatro consistencias, cinco consistencias, etc., aunque ya vimos que, bueno, tiene problemas de eficiencia. Bueno, volviendo otra vez al problema que nos atañe, solo tenemos dos colores, blanco y negro. Bien, a cada provincia le podemos asignar por color blanco o por color negro. Bien, en cuanto a consistencia de un Arias, bueno, pues en principio no hay y entonces no reducimos los dominios. Los dominios iniciales pueden ser B o N, o sea, Vuelva puede ser blanco y negro, Sevilla puede ser blanco y negro o Cádiz puede ser blanco y negro. Hasta ahí no hay problema. Ahora vamos a analizar la consistencia de arco. La consistencia de arco, pues tenemos que coger pares de variables. Vamos a coger primero el par de variables, Vuelva-Sevilla, ¿de acuerdo? Vuelva-Sevilla. Bueno, cogemos este arco y lo analizamos. Bueno, pues vemos que es consistente en arco. ¿Por qué? Porque si a uno le asignamos un valor, al otro le asignamos el contrario. Y ya está. Si a Vuelva es blanca, pues se le pone negra a Sevilla y si a Vuelva es negra, pues a Sevilla se le pone blanco. Y ya está. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Vamos al siguiente arco. El siguiente arco que tenemos, por ejemplo, es entre Sevilla y Cádiz. ¿De acuerdo? Sevilla y Cádiz. Si cogemos solo estos dos, pues estamos en el mismo caso. También es consistente en arco porque lo mismo, si le asignamos un valor a uno, pues le asignamos el valor contrario al otro y no hay ningún problema. Y lo mismo ocurre con Cádiz-Vuelva, ¿vale? Cádiz-Vuelva. ¿Qué ocurre? Que ya algunos empiezan a darse cuenta de que, claro, hay un problema. El problema que hay es qué pasa con la consistencia, ¿vale? Entre las tres, es decir, entre Vuelva-Sevilla y Cádiz. Que como nada que tenemos dos colores, si por ejemplo le ponemos un color a Vuelva y el contrario a Sevilla, ¿cuál le ponemos a Cádiz? Pues no se le puede poner ninguno en principio, ¿vale? Y eso es lo que más o menos le quiero explicar aquí. Y eso es lo que tiene que ver con el tema de la consistencia local en camino. Es decir, hay veces que nosotros podemos detectar, bueno, pues inconsistencias en cuanto a analizar solamente dos variables, pero hay veces que necesitamos analizar más variables para detectar este tipo de inconsistencias, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues como darle como pongo aquí, si nosotros a Vuelva le asignamos blanco y a Sevilla negro, ¿vale? Pues a Cádiz ya no se le puede asignar ningún valor. Su dominio cae a cero, ¿de acuerdo? Si a Vuelva le asignamos negro y a Sevilla blanco, pues lo mismo pasa. A Cádiz no se le puede asignar ningún valor. Entonces, una vez que hemos analizado todo esto, vemos que al no haber ningún tipo de asignación que se le puede hacer a Cádiz con estos dos colores, pues también vemos que el problema no tiene solución. Y darnos cuenta de una cosa, al haber hecho este análisis, antes de haber lanzado la búsqueda, o incluso a lo mejor cuando hemos asignado solamente dos valores, ¿vale? Pues nos hemos dado cuenta enseguida que el problema no tiene solución. Si hubieramos lanzado la búsqueda, a lo mejor nos hubiéramos puesto a meter valores por aquí, ¿sabes? Y a lo mejor hubiéramos llegado luego al final aquí y nos hubiéramos dado cuenta de que, ay, pues no tiene solución. En cambio, en cuanto hemos asignado un par de valores, hemos podido hacer el análisis y hemos dicho, no tiene solución. Luego no tenemos que seguir la búsqueda y ya sabemos que el problema no tiene solución, ¿de acuerdo? Entonces la respuesta es que no hay consistencia de camino si tenemos en cuenta la tripleta Huelva-Sevilla-Cádiz, ¿de acuerdo? Y no tiene solución. Entonces, creo que más o menos con este ejemplo ha quedado claro cómo a veces la consistencia de camino, pues nos devuelve que un problema no tiene solución cuando en principio, según la consistencia de arco, pues en principio sí que la tenía, ¿de acuerdo? Por eso decía que hay veces que la consistencia de arco no nos aflora problemas de consistencia, que la consistencia de camino sí. Y lo mismo ocurre si, en este caso, la consistencia, las dos consistencias, ¿vale?, de las dos variables no detectaba la de tres, tres consistencias, pues lo mismo ocurre con la tres con la cuatro y la cuatro con la cinco, ¿no? Entonces, por eso digo que, hombre, lo ideal es que si este que tiene ocho variables fuese ocho consistente, pues ya sabemos que tiene solución. Y además, directamente, el algoritmo de consistencia, pues no nos daría directamente la solución y no habría que hacer búsqueda. Pero claro, es muy costoso. Por eso decía que al final, como tiene un coste exponencial en espacio, pues tenemos que recurrir al final a una mezcla entre, bueno, pues algoritmos de inferencia, de consistencia y algoritmos de búsqueda, que es el árbol, ¿de acuerdo? Bien, y de momento esto es todo. Me interesaba bien que se entendiera, que, bueno, pues todo este tema de la consistencia, porque realmente esta mezcla de algoritmos es lo que le da potencia a, bueno, pues a estas técnicas de, para trabajar con problemas de satisfacción de restricciones. Y por eso, en un momento dado, bueno, pues he puesto un poco tanto de énfasis en esta parte, ¿no?, de la propagación de, de propagación de restricciones y demás. Daros cuenta que realmente esta parte es, como digo, una parte que se va a utilizar en otros algoritmos de planificación más complejo, más adelante, y que por eso en un momento dado era importante entenderlo. Yo en su momento, como os dije en otros vídeos, pues no entendí bien cuál era la importancia que tenía y, bueno, luego tuve que volver a analizarlo de nuevo porque me di cuenta que había cosas que me había dejado por detrás y que eran importantes porque en muchísimos algoritmos de aquí hacia adelante va a aparecer esto. Va a aparecer el hecho de decir es que este problema es muy parecido al problema de satisfacción de restricciones. Se tiene que resolver con técnicas iguales o parecidas a ellos, ¿no? Y entonces lo iremos viendo tanto en lógica como en redes bayesianas, etc. Entonces, si no entendéis algo de verdad me lo dejáis en los comentarios y, bueno, intento resolverlo a la altura, ¿de acuerdo? Y, bueno, poco más, en el próximo vídeo yo creo que vamos a ver ya directamente lo que es el algoritmo de vuelta atrás, que tiene que ver con lo que es la parte de la búsqueda en árbol, que hemos visto por ahora la parte de lo que es eso de producir de dominios y demás, que es la parte de inferencia. Ahora vamos a empezar ya con la búsqueda en árbol, ¿vale? Y combinando ambas dos, pues obtiene la solución que queremos con la que vamos a trabajar. Entonces, bueno, poco más, ya sabéis. Me gusta que participéis y colaboréis. Si os ha gustado, pues ya sabéis, le das a me gusta, que siempre ayuda y siempre anima. Recordad que suscribiros al canal, que esto es una especie de curso. Entonces, os animo a que, bueno, para poder seguir viendo los vídeos, lo suyo seguir viendo todas las semanas los tres vídeos que voy publicando. Y, bueno, pues publico lunes, miércoles y viernes, ya lo sabéis. Y, bueno, pues os recomiendo que os suscribáis para poder seguir mejor el curso. Y, por último, pues ya sabéis, dudas, cualquier cosa, pues os dejáis en los comentarios o os contesto lo antes posible. Y poco más, ya sabéis, como siempre digo, hasta pronto.